¡Nosotros somos Pitarios! En el pronóstico esperamos ganar. Vamos a ganar todos los premios. Esa es mi mentalidad de tiburón. Y pues si no ganamos, pues pasamos a la final. Bueno, por lo menos ganar un premio, al menos. Hola, mi nombre es Alex Gómez. Mi nombre es Valentina Criollo. Mi nombre es Camela Quintana. Y somos The Look Band. Bueno, empezamos a tocar ya hace un año. Vimos que nuestra pasión era la música, así que coincidimos en eso. Y bueno, ya desde hace un año estamos tocando en varios eventos del colegio. Y tuvimos este año la oportunidad de estar aquí en el Music Contest de la Sergio Arboleda. No, pues recién llegamos, vemos mucho nivel. O sea, las bandas, hay bandas de metal, hay bandas de rock. Y pues hay buenos guitarristas, bateristas, son todos muy buenos. Pues creo que nos va a ir bien. Y pues nada, vamos a ver qué va a pasar. Hoy estamos con la banda GOSU. Nosotros esticamos hace más o menos un mes y medio. Yo creo que la música nos la pasión porque es nuestra manera de expresarnos libremente. La verdad, esta experiencia ha sido llena de emociones, emociones caóticas, pero también que son bellas. Hola, mi nombre es Julián Benavides y nosotros somos Atomic Heart. Nuestra expectativa para este evento es lo siguiente. Sabemos que hay bandas muy buenas, pero nosotros sabemos que vamos a ir por todo. Yo soy Mari, la vocalista, un poco nerviosa, pero estos nervios me dan como el poder de seguir adelante con todo lo que yo pueda dar. Hola, nosotros somos Chartered Mirrors y venimos a la Sergio Music Contest con la iniciativa de divertirlos a todos con nuestra música. Y pues esperamos dar lo mejor de nosotros. Inician las eliminatorias. Es el momento de mostrar todo su talento en el escenario de la Sergio Music Contest. Bueno, la verdad yo estoy emocionada, los nervios que me causaron me dieron como más fuerza para poder expresarme mejor. Yo creo que nos vamos de una con la última Baja en las Armas. Es nuestra propia canción y creo que le debemos tanta fe, le debemos tanta energía y tanto amor que yo creo que nos hará ganar. ¿Mervios? Ay, estamos contentísimos. Nosotros estamos muy felices y muy emocionados por este concierto y lo vamos a ganar. Súper bien, yo sí lloro de la emoción de pensar que pasamos a las finales. Vamos a ganar con Canción para Matar el Mío, porque va a conectar con los jurados y transmite un mensaje muy profundo, además que es nuestra y es una obra maestra. Ganadores de la mejor banda de rock y deben anunciar a los dos, son Atomic Party Girls. Ellos son Atomic Heart, los ganadores también de la Fergium Music Contest. Pues muy emocionados la verdad, llegamos aquí con la expectativa de intentar ganar y vimos de Chime mucha competencia y bandas muy buenas, todo chévere, hay bandas que lo sorprenden también. Pues primero felicitar a las otras 24 bandas que se presentaron el día de hoy, todas fueron muy buenas. Ya nos teníamos mentalizados que íbamos a ganar y pues así lo hicimos y estamos muy felices por esto, en serio. Pues yo me sentí muy feliz porque ganamos dos premios. Esperábamos ganar y pues menos mal se nos dio, igual si no, muchas gracias a la universidad por esta oportunidad. Hola, soy Carlos Cordero, manager de Titanium. Me pareció muy chévere compartir con otras bandas, ver como los jóvenes de los colegios se interesan en la música. Mucho gusto, soy Alfonso Enrique Ordóñez Peicedo. Fui el primer baterista de la banda Flippers en los años 60, pero para mí es un orgullo haber podido compartir y estar en este evento tan importante de la universidad, donde mis nietos en la banda compartía de Titanium, Ángel Adrián, bajista y Axel Andrew en la batería. Esto fue maravilloso, ojalá que se siga repitiendo en la universidad Sergio Arboleda y ojalá me inviten, caramba. Pues estamos muy agradecidos de tenernos todos porque pues sabemos que una banda no se conforma solamente de una persona. La verdad, quedamos impresionados de toda la logística, de todas las actividades que hicieron con nosotros. La verdad, simplemente estamos muy agradecidos de todas las oportunidades que nos dieron este día. La verdad, muy lindo, muy chévere y las expectativas estuvieron muy altas, no esperábamos tanto. Bueno, mi nombre es John Rodríguez, soy docente de música y obviamente con mi banda Legacy Band acabamos de ganar la categoría de Meforo Banda Pop. Me pareció una experiencia brutal, o sea, los chicos pudieron estar en clases de producción, en clases de expresión artística, les dieron la oportunidad de, por supuesto, conocer todo lo que fue el campus universitario y aparte de eso, pues estar tocando en vivo es una experiencia para jóvenes que, por supuesto, ya tomaron una decisión por la música. Creo que les abre totalmente la mente y los motiva muchísimo a continuar. La Sergio de Música contestó muchísimas sorpresas, bandas ganadoras con gente súper talentosa, muy pequeña, bandas de rock integradas completamente por mujeres, un talento musical de principio hasta final en todas las bandas, tanto de pop como de rock, de los colegios de Bogotá. Ahí hay que trabajar, ahí hay mucha magia. Las familias estuvieron con nosotros desde muy temprano en la mañana trayendo a los chicos y en la tarde, en esta ronda final de 2 a 6 de la tarde, o sea, esto fue un gran encuentro de una comunidad que cree, cree y vibra por el rock. Así que estamos muy contentos porque esto simplemente desde el principio hasta el final fue un gran éxito.